...canta corazón... ...con ese poeta, como dijo Cigarro y Solás... ...y vamos... ...a colar con las dificultades... ...vamos a correr libres... ...samos... ...porque yo nos ponía en lugar... ...y nos vamos a curar todos... ...y la que comenzamos... ...se lo vuelvo... ...somos todos... ...con los talentos... ...con todo... ...el amor... ...y los vampiros... ...en cada hora de arte... ...mucha gente voló... ...se fue por otras planetas... ...los vinieron a cantar en la oscuridad... ...y ahora están volviendo... ...nos van a enseñar a volar... ...a levantar... ...a vencer la gravedad... ...y con la mente... ...llegaremos a nosotros... ...y a expirar... ...y a expirar... ...nos vamos a encontrar... ...para hacer un cuerpo grande... ...grante que llegamos... ...que acarizaremos... ...las puntas de las montañas... ...detrás de la sierra... ...bueno... ...ahí está... ...que estás haciendo... ...cambio a tus manos... ...os salgo... ...ya a ellos... ... aprèsgristo... ...comdensí a três emigas... ...verte un fuego... ...akzum... ...lapos...